El subprocurador de Auditoría Ambiental de Profepa, Canek Vázquez Góngora, desvió recursos federales para enviar al menos a tres operadores electorales, comúnmente conocidos como mapaches, a integrarse a la campaña de la priista Claudio Pavlovich Arellano por la gobernatura de Sonora. A través de redes sociales y medios de comunicación, se dieron a conocer conversaciones de este funcionario federal de Profepa con Enrique Clausen Iberri, operador de campaña de Pavlovich y Ricardo Gamundi Rosas, usuario de redes, cuestionaron el subprocurador su participación en el proceso del pri Sonora, cuando es un servidor público del gobierno federal, en funciones. Vázquez Góngora, fuertemente allegado al diputado Maleofabio Beltrones Rivera, desde que fue su secretario particular en el Senado, comentó incluso que el trabajo de los operadores será pagado con recursos del gobierno federal en un claro delito electoral. Canek Vázquez, quien también fue diputado federal, es recordado por sus exorbitados gastos personales e incluso en junio del 2011, el financiero reportó que pasó un fin de semana en Las Vegas derrochando dinero con varios hombres y mujeres, con quienes llegó en un avión privado. Otro personaje involucrado en la grabación, Gamundi Rosas, es también un viejo pájaro de cuentos priistas, exdiputado local en Tamaulipas, en donde traicionó a su partido al no ofrecérsele una diputación federal y con varias demandas penales en su contra, incluso se le acusa de hacerse de 100 millones de pesos por el cobro de varias candidaturas cuando era líder del PRI estatal en su estado. Este, fíjate que hay un tema que, no sé si es similar, pero que tiene que ver, es un sistema igual con todo, estructuras y eso. Que, este, bueno, yo lo he probado también desde varios años, lo hicimos en Naucalpan, este, ha funcionado mejor que a veces el propio partido. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que ellos están metidos y los están mandando el partido a algunos estados, el charlamante. Entonces, evidentemente, es una gran ayuda. Sí, claro. La idea sería, lo que pasa es que ahí la pasada al botín, ellos vieron a unas personas, pero el dueño de este chingado es mi carril de hace muchos años, y ahorita estamos viéndonos aquí para ver el tema. Y, como no hay mucho tiempo que perder, y ustedes tienen que tomar una decisión, la idea sería ver si mañana lo pueden recibir allá, que les platique todo, y entonces ya van a traer una idea, pues, lo que trae Gaby, lo que trae... ¿Quién es la persona? Se llama Efraín Morales. Porque ahorita tengo a García Saucé aquí. Sí, a García, exactamente, ese es el que fue la semana pasada, claro. Ok, pero con quien vayamos a verlo, aquí se paga, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Eh, no necesariamente. Ok, perfecto. No necesariamente, yo puedo buscar ahí unas opciones. Ok, bueno, este, dile que me marque para ponerme de acuerdo con él. Yo digo que mañana, y a qué hora se vean ahí en la rocilla. Órale, perfecto. En una conversación posterior, Enrique Clausen y Ricardo Gamundi se comunican con Canek Vázquez para comunicarle sus impresiones sobre los primeros dos operadores, y le confirma que está en espera del tercero. Además, Canek le comenta que está a punto de reunirse con la líder del partido Encuentro Social para determinar candidatos a puestos de elección popular, dejando en evidencia la mano del PRI dentro de ese partido. Canek. ¿Qué hay, mi Enrique? ¿Cómo estás? ¿No te agarro culpado? Aquí un poquito, esperando aquí a la amiga con el líder de Encuentro Social a nivel nacional. ¿Puedo darme a tus horas? Oye, un segundo, nomás para que te vaya a pasar a que haga mundo. ¿Pero puedes? A ver, sí. Vale. ¿Qué onda? Ya, me decía Clausen que viene mañana otro. El juez pidió Clausen que fuera. Va a ir Efraín Morales a John. Oye, a John, parece que se lo ubico. Y a ustedes valoran de lo que tienen, Gaby es cabrón y eso, o qué quiere agarrar de cada cosa. Y lo que ustedes decidan, eso se va a respetar. Ok. Lo que ustedes decidan, eso se queda. Exactamente. Sí, porque muchos llegan como que ya vengo yo pagado de ahí. Nada. Nadie está pagado, nadie nada. Lo que ustedes decidan, eso se queda. Órale, ya está. Así es, Enrique. ¿Qué pasa a Cáceres? Oye, una pregunta. Sí. Carlos García de Sauceda. Sí. Todos ellos ya vienen probados como muy buenos. Sí, son muy buenos, claro. Él es muy bueno, Gaby es muy buena, y el que vas a recibir el jueves, Efraín Morales, es muy bueno. Bueno, déjame ver, ahorita va a venir la amiga aquí. Estamos con el de encuentro social. De acuerdo a la ley general en materia de delitos electorales, Vázquez, Góngora y Gamundi Rosas serían acreedores a una pena de uno a nueve años de prisión y 400 días de multa, como lo establece el artículo 407. Gracias. Gracias.